¿Cómo afrontáis esta semana después de la primera derrota en Liga? ¿Nos toca ya sí o sí ganar? Sí o sí lo sabemos. Sabemos que necesitamos ganar, que nos lo merecemos, que tanto los jugadores como la afición se merecen una victoria para estar más tranquilos. Pero para ganarse hay que hacer las cosas bastante bien, hay que estar noventa y tantos minutos haciendo las cosas bien. El otro día en Granada está el 1-2. Para mí es el mejor partido que hacemos la temporada y el 2-2 nos hizo mucho daño. Y ya no porque perdimos 4-2, sino porque empezamos a hacer las cosas que normalmente no hacemos y por eso perdimos. Esa ansiedad de ganar, esa gana de ganar, que la tenemos todos, pero hay que tener todo un poco controlado. El fútbol es control, control el partido en el mayor tiempo posible. Que tengo mucho a ganar, soy el primero, los jugadores se lo merecen. Yo le quitaría ese peso de encima, la afición por cómo lo sufren también lo merecen. Y nada, esperemos que el domingo sea la primera victoria en casa y que estemos más tranquilos. Pero bueno, hay que saber también que el año va a ser muy duro, que va a ser muy largo. Hay mucha igualdad y tenemos, no, estamos. La unión que veo en el club, jugadores, cuerpo técnico y afición, esa unión es fundamental para trabajar todo el mundo junto. Creo que van a ser un recebimiento el domingo y eso demuestra la unión que tenemos. Y eso es mi club, es el club que todos queremos y a partir de ahí los jugadores tienen un buen reto y una buena oportunidad de ganar el domingo, de hacer un buen partido. Y de ganar el domingo y llevarnos toda una alegría que aparte que no lo merecemos, no hace falta. ¿Te preocupa que mentalmente el equipo de la escuela está pesando un poquito ya que después de nueva jornada no se haya ganado solamente en Cádiz, en Mirandilla y en casa todavía no se haya estrenado? Creo que esa ansiedad, esas ganas, creo que el 2-2 de la Granada se nota. A partir del 2-2 empezamos a hacer cosas que nosotros normalmente no hacemos. Errores, es verdad que los pequeños errores o los grandes errores nos están costando goles. Y yo esa tranquilidad que quiero dar, tranquilidad sabiendo de la situación en la que estamos. La realidad, que no llevamos los puntos que debiéramos llevar, o sea, no tenemos buenos números, la jornada 9. Algo obvio, que de los partidos que hemos jugado hemos merecido más, pero la realidad es que no llegamos los puntos que todo el mundo queríamos en la 9. Dicho esto, a seguir trabajando a máxima confianza, muy optimista. Me encanta la unión que tenemos Tor Club, esa es la unión que nos va a hacer fuerte. Esto es muy largo, pero necesitamos ganar, necesitamos, y sobre todo los jugadores, que son al final los que salen al campo. Que se quiten esa losa de no ganar en casa. Están locos por darse una alegría a ellos y dar una alegría a la gente. Pero que eso sea positivo, que no nos perjudique. Que no nos perjudique, que los partidos se hacen largos, son largos. Y no nos puede pasar como el otro día, con el 2-2, que da mucho partido. Creo que si hubiéramos seguido haciendo las cosas bien, como antes del 2-2, no hubiéramos llevado los tres puntos. Y no podemos hacer otras cosas. Pero eso lo da, te bajas el partido, el 2-2, el tener ganas de ganar, ese ansia de ganar. Y empiezas a hacer situaciones o cosas que normalmente no queremos hacer. Y nos provocó la derrota, por desgracia. Porque bueno, que por desgracia, a lo mejor también no viene bien, lo he pensado. A lo mejor hubiera empatado otro punto y a lo mejor no viene bien para quitarnos ya esa losa también de equipo en batido. Y saber que por puntos no estamos haciendo las cosas bien, que necesitamos más. Y ese paso adelante hay que darlo y en eso hemos estado también. Que la derrota nos haga saber realmente de que necesitamos algo más para lograr puntos, para ganar en esta categoría. ¿Tú estás tranquilo desde el punto de vista de que piensas que el equipo tiene menos puntos de lo que merece? O sea, por el juego quizás debería estar más arriba. Por ese lado estás tranquilo. Hombre, David, si yo te digo, si en el 90 y tanto hacemos un penalti contra Orihuela, si en el 80 y algo damos un larguero en Águila, si el día del Torremolino tenemos 100 y una ocasión, creo que no hace falta. Yo para mí el peor partido que hemos jugado fue el día del Linares, que creo que en mucho tiempo nos vimos superados. Creo también esa ansiedad y esa gana de ganar nos hizo hacer peor partido, pero creo que el equipo, lógicamente, de hecho por todo el mundo, ha merecido más. Pero es que no el merecimiento, es que la realidad es que no lo llevamos. Entonces hay que diferenciar el merecimiento con la realidad y la realidad que necesitamos un paso más. Yo estoy super tranquilo porque ellos han demostrado en años y meses de que un equipo que compite, que quieren más, que tienen hambre, que luchan por su escudo, que luchan por su club, por su equipo, que tienen hambre de fútbol, que entrenan bien, que juegan bien, que proponen. El otro día decían que teníamos pocas ocasiones, el otro día no sé cuántas ocasiones tenemos de gol. Y a partir de ahí a seguir mejorando. Ellos me dan a mi tranquilidad porque sé cómo trabajan, confío mucho en ellos. La afición también confía mucho en ellos, el club también confía mucho en esta plantilla. Dentro de que estamos en una categoría superior, no quiero repetirlo, en una categoría superior nos enfrentamos a grandes equipos. Nosotros somos un equipo humilde de esos presupuestos, que no tono de presupuesto en los equipos. Y a partir de ahí a pelear. Estamos decididos, estamos preparados, estamos convencidos y en ese aspecto he encantado. He encantado con la gente alrededor, el recibimiento, me encanta. Que en los momentos malos, mi gente está al lado y tenemos que dárselos. Que se sientan orgullosos el domingo de la victoria, pero sobre todo de que luchen cada minuto, cada balón. Y que esa es la única forma de salir de este bache de resultados no positivos. ¿Y qué rival esperas? David, los entrenadores ahora nos ponemos aquí y es verdad, son todos buenos rivales y más en esta categoría. Son todos buenos rivales, tienen buenos jugadores, los conozco muy bien. Son muchos murcianos de la zona, han estado allí siete años. Algunos han sido compañeros míos. Equipos que a lo mejor no nos benefician mucho porque son tan capacitados para esperarte. No tienen esa ansiedad de salir a ganar los partidos, se repliegan bien, trabajan mucho, tienen mucha experiencia. Ellos mastican bien los partidos, van tranquilos, no van con las prisas de ganar. Y todo eso les beneficia. Ellos tienen paciencia. Nosotros tenemos que estar bien con balón, tener tranquilidad y buscarle esa zona, esos huecos que dejen libre, esos espacios que dejen libre para aprovecharlo. Y sobre todo adelantarnos antes nos vendría muy bien, la verdad. Nos vendría muy bien como el día de Granada. Pero mira, el día de Granada nos adelantamos y al final acabamos perdiendo. Pero equipo como todos, duros. Nosotros también vamos a ser duros, somos duros. Los equipos rivales, los entrenadores también lo dicen. Y nada, aquí en nuestra casa, con nuestra gente, esperemos que el campo esté a las mejores condiciones por el tema de las lluvias y salir a ganar como somos nosotros. Son un equipo valiente y sobre todo que la gente se sienta orgullosa. Yo creo que la gente está orgullosa a pesar de los resultados. Está orgullosa porque sabe que el equipo lo da todo. Lo dio todo hasta el último minuto otro día en Granada. Metimos hasta el 4-3. Seguramente si hubieran quedado 5 minutos hubiéramos estado cerca al empate. Pero no podemos ir el partido. Una cosa es querer ganar y otra cosa es la rapidez con la que queremos ganar. Y eso es lo que hemos intentado esta semana para frenar. Se ha cumplido ya un cuarto de temporada. Que lo diría, esto pasa rápido. Pasa rápido. ¿Te sorprende que hay equipos tan abajo como Barrona, San Fernando, equipos que en teoría tienen que salir de ahí? David, no me sorprende. No me sorprende porque el fútbol se ha puesto un igualado y los equipos, los presupuestos, no me sorprende. Yo tampoco miro mucho a los equipos de enfrente, a los de la acera, a los de los grupos. No los miro. Miro el que nos toque cada semana. Y nosotros somos nosotros. Y a puntuar y a ganar y a ganar y a ganar. Pero pasa todo el año así. Aunque gane dos partidos, en enero pierdo dos partidos y otra vez vendrán las dudas. Pero eso somos nosotros. Esto es el año que nos toca hoy. Y nos tenemos que preparar. El año que nos toca. Nos tenemos que preparar mentalmente. Y que es muy duro. Y que es muy duro. Que el fútbol es muy duro. Llevo 24 años en esto. Y el fútbol cuando gané en Ceuta, pues era el más feliz del mundo. Quizás el día cuando nací en Omicía, la felicidad esa que tenía. O cuando ascendimos. O cuando ganamos en Jerena. Pero después hay días duros. El día de Lucena a la huerta o un entierro. Pero momentos así son difíciles. Ahora se pasa mal. Se pasa mal y se sufre mucho. El fútbol hay que sufrir mucho. Pero si saben que tienen que sufrir, es mucho mejor. Si nos concienciamos que tenemos que sufrir, que vamos a sufrir, es mejor. Pero se están haciendo las cosas bien. Creo que el club ahora muy bien. Se está mejorando en todos los ámbitos. Y tenemos que crecer junto a todos los deportivos con el club. Y tengo mucho margen de mejora como club, como equipo, como cuerpo técnico. Y tenemos que sufrir. Y la mejor forma de sufrir es todo el mundo juntito. A ropa y todo. Ahora que está lloviendo nos ponemos el chubasquero, nos ponemos el paraguas. Y todo el mundo juntito. Porque es la única forma. Aquí no es no... Culpalizar el míste, sí. Tendré 99,9% de culpa. Pero que soy uno de ellos. Que soy uno de ellos. Que esto es mío. Que lo siento como mío. Y que el míste hasta el último día, hasta el último segundo que esté aquí en este club. Va a dejar todo, todo, todo su vida, su empeño. Para que esto salga bien. Porque quiero que mi historia aquí en Jerez sea la más larga posible. Porque soy feliz. A pesar de la lluvia de hoy. Soy muy feliz. Me siento muy representado por el club. Me siento muy identificado en el club. Muy querido por el club. A pesar de que el resultado no está siendo lo que todo el mundo hubiéramos esperado. O alguna victoria más. Pero que soy uno de ellos. Que soy un hincha más. Soy un presidente más. Soy un directivo más. Soy un mutillero más. Soy un jefe de prensa más. Y en eso estamos. En ayudar para sacar esto adelante. Y me veo capacitado. Nos vemos capacitados. Y con muchas ganas. Quiero que la historia esta tenga más duración posible. Y eso es lo resultado. Eso es lo que manda. Ahora que hablas de la lluvia. ¿Cómo va en la semana? Semana complicada. Semana complicada. Y bueno. A ver. Hoy estamos viendo dónde podemos entrenar. Hay dificultades. Y ya está. Nos adaptaremos lo más posible a la semana. No es una semana fácil para los entrenamientos. Y nada. Esperar ahora a ver dónde podemos entrenar. Por lo menos va a sudar un poco. Y así lo que estamos haciendo hasta el día del partido. A ver si mañana para. O el sábado podemos hacer un entrenamiento más lógico. Pero es lo que hay. No tenemos que adaptar a la situación. Tanto de campo como de climatología. Con lo que está cayendo. ¿Te preocupa que el domingo el campo esté en las mejores condiciones? Yo soy un amante. Yo siempre lo he dicho. Yo nunca me he quejado del mal estado del campo. Nunca. Me he quejado del corte. O quejado. O dicho del corte. O de que esté seco. Eso sí es cosa que podemos mejorar. El mal estado del campo. Sabemos que viene ya de verano. A lo mejor de que no se mantuvo el tiempo que dijo el que entiende que había que mantenerlo. Entonces yo no me quedo. A partir de ahí pues claro que nos preocupa. Para nosotros lo importante es que el campo esté bien. Ya le queda poco tiempo para la resiembra creo. Y nada. Ojalá. Hoy no deberíamos haber entrenado ahí. Pero lo vamos a dejar pasar para que llegue de las mejores condiciones posibles al domingo. Que para nosotros es importante. Una herramienta importante para nosotros. Si nosotros quisiéramos jugar otra cosa no me importaría. Pero a lo que queremos jugar y a lo que entrenamos nos gusta que los campos estén bien. Y se nota que cuando jugamos en campos buenos como el otro día en Granada el equipo da un paso adelante. Lógicamente mejora la idea que tenemos. Pero dices que hoy no sabes dónde vas a entrenar. Me parece muy lógico. Muy lógico ¿no? Que a las 10 de la mañana no se va a ir. Bueno. Tenemos la Neso. No es posible. Nos han ofrecido pica dueña. Vamos a ver las circunstancias de pica dueña. Y decidiremos ahora la posibilidad. Estaremos haciendo aquí en el pasillo un trabajo. Un trabajo con el trabajo físico. Y decidiremos ahora a ver lo que podemos hacer. ¿La mejor manera de llegar. De preparar para el partido del domingo? Bueno. Lo ideal es entrenar. Lo ideal es entrenar. Pero bueno. No tenemos que gastar. Nunca he puesto excusa. Eso es verdad. Nunca he puesto excusa. Cuando me han preguntado. He dado mi pequeña opinión. Siempre escondiendo un poco toda la realidad. Pero no he puesto excusa. Nos intentaremos adaptar. A ver lo que nos encontramos. A ver cómo está pica dueña. Si vamos. Si no vamos. El transcurso. Me preocupa más el transcurso de llegar a pica dueña. O quizá la vuelta mojada. Que lo que es el campo. Seguramente el campo no esté en muy malas condiciones. Así que nada. Ahora decidiremos. Y intentaremos hacer el mejor entrenamiento posible. Y intentaremos hacer el mejor entrenamiento posible. Gracias.